Ya que estoy caminando cuando juega el video Revolando los trapos porque no es hora de ir Ya que estoy caminando cuando juega el video Revolando los trapos porque no es hora de ir Ya que estoy caminando cuando juega el video ¡Somos todos los huevos! ¡Somos todos los huevos!